Hola amigos de Cenami, desde este sábado 15 hasta el lunes 17 de septiembre entrará en vigencia el aviso meteorológico número 110 de incremento de viento en la costa. Este aviso es de nivel 3 y en él se prevé el incremento de viento en la costa desde Tacna hasta Lima con velocidades que alcanzarán los 35 km por hora y ráfagas de viento de hasta 45 km por hora. Los eventos asociados a este incremento de viento son el levantamiento de polvo en la costa de Ica y la ocurrencia de lloviznas a lo largo de toda la costa, principalmente el domingo 16 de septiembre. Este incremento de viento se debe al acercamiento del anticiclón del Pacífico Sur hacia la costa sur y centro del Perú. Este sistema tiene un giro antihorario y permite vientos desde el sur hacia el norte en la costa peruana. Bueno amigos, eso fue todo por hoy. Para mayor información visiten nuestra página web www.cenami.gov.p y síganos por nuestras redes sociales. Gobierno del Perú El Perú primero Por más outero ¿Pero? Por más outero ¿Pero?